¿Qué es la insuficiencia respiratoria crónica con retención de CO2? Un aparato que entrega aire a presión positiva a través de una mascarilla y que permite mejorar los niveles de oxígeno y la eliminación del CO2. El programa de ventilación mecánica cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas dedicados a acompañar a los pacientes que tienen estos problemas en mejorar su calidad y su esperanza de vida. Gracias por ver el video.